... Señora Graciela Durán, juráis por Dios, la patria, y ante estos santos evangelios, desempeñar legal, fiel y honradamente el cargo de concejala para el que habéis sido elegida, observando y haciendo observar en cuanto de voz dependa la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de La Pampa y la Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.